El Evangelio de San Mateo, capítulo 18, de los versículos 15 a 20 En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos Si tu hermano peca contra ti, repréndelo, estando los dos a solas. Si te hace caso, has salvado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a otro o a otros dos para que todo el asunto quede confirmado por boca de dos o tres testigos. Si no les hace caso, díselo a la comunidad. Y si no hace caso ni siquiera a la comunidad, consideralo como un pagano o un publicano. Bueno, en verdad les digo que todo lo que aten en la tierra quedará atado en los cielos. Y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en los cielos. Les digo además que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre que está en los cielos. Porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Maravillosa palabra. Sobre todo que debemos tener tan en cuenta, recordarla, hacerla presente, cada vez que el mal, cada vez que el error toca nuestra puerta, la derriba, entra y nos hace precisamente caer. A veces no en pecados gravísimos, pero sí en fallas que realmente vienen a sembrar desacato y que sobre todo echan un freno al amor de Dios en la comunidad, en la vida nuestra, en la vida diaria. Se trata entonces del perdón de Dios, pero que nosotros debemos tener también en práctica entre nosotros mismos. Por eso dice el Señor, si has ofendido a alguien o si alguien te ha ofendido, primero habla a solas, luego, si no hace caso, háblalo a la comunidad, pero trata siempre de que la vida vuelva a su normalidad, de que la vida vuelva al amor, de que la existencia vuelva a tener ese canto alegre de la unidad, de la fraternidad y del amor dado por Dios. Para ello, hoy, la iglesia nos presenta un ejemplo, la vida de San Esteban de Hungría. ¿Quién era San Esteban? Pues fue el primer rey de Hungría, un hombre joven, pero que gobernó con tal prudencia y con tal amor que su reino relució precisamente porque un hombre bueno trató de hacer la vida más amable, más bella, porque llevó entonces a los pobres medios para salir adelante, a los ricos sin odiarlos y sin odios medios para que compartiera y así toda Hungría vivió una época de fraternidad y de cantos de alegría gracias a la fe que vivía San Esteban, rey de Hungría. Fue precisamente canonizado, como ejemplo de santidad y tú dices, ¿cómo? ¿un rey? ¿un rico? Sí, esto indica que cualquiera de nosotros puede llegar a la santidad, que lo importante no es el rango que tenga, sino el amor, el seguimiento del Evangelio y de los caminos de Jesús, medios fundamentales para llegar a la santidad. Animémonos entonces, todos, todos podemos llegar a este gran momento y meta de santidad. Queremos agradecer al vivero la primavera que hoy nos permite desde la belleza misma que nos ofrece de la naturaleza como exquisita dada por Dios poder llegar con el bello mensaje del Evangelio. Nos bendiga el Señor ahora y siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.